Sin poder dormir Otra noche más Ya no estás aquí Ya no volverás Sin poder dormir Otra noche más Ya no estás aquí Ya no volverás Fuiste bueno con tu gente, con todo el que te rodea A gallas te sobraban, te fuiste dando pelea Aunque no hayas salida y te llevara a la marea Cumpliste con tu trabajo y defendiendo bien las tierras Te pusiste en la pechera y no preguntaste pa' qué A la guerra vamos todos pero nunca le aflojé De estos gallos pocos hay, aunque me tocó perder Mil lealtas fue por el jefe para que lo sepa bien tirando bala Muchos saben tan pronto me tocó mi hora pero nunca le solté el dedo a la metralladora Me llevé a varios de encuentro y fueron por mis balas La pechera bien puesta y eso lo sabía cualquiera que me iría tirando bala Hasta el día que me muera, todo por mi familia Carna, el pese y mi carnala Estoy llorando otra vez, el recuerdo lastima Me encuentro en un mundo oscuro y sin salida El tiempo no acaba para otra despedida Acá nos vemos pronto, aquí de arriba los cuido Sin poder dormir, otra noche más Ya no estás aquí, ya no volverás Sin poder dormir, otra noche más Ya no estás aquí, ya no volverás En paz descansa y secas aquí dejaste un vacío Que el mar lleve tu alma porque solo en Dios confío Con la pechera puesta demostraste ser muy frío Que de todo lo malo pues que se lo lleve el río Tu carnal le duele tanto tu partida Tu hermana no se diga que era la más consentida De la tierra para el cielo que Diosito te bendiga Aquí cantan los gallos, tu clave jamás se olvida Las calles fueron mi espalda y la hacienda mi vida Donde salí del barrio pero el barrio no se olvida Por el puente ensillado con un buen toque de Hydro Carnal de Scorpion 4 siempre estuve bien firme También pa'l jefe 19 aquí lo voy cuidando Ya no estoy presente del cielo le mando 119 pa' todito en mi cama Estoy llorando otra vez el recuerdo lastima Me encuentro en un mundo oscuro y sin salida El tiempo no acaba por otra despedida Acá nos vemos pronto aquí arriba los cuido Sin poder dormir otra noche más Ya no estás aquí Ya no volverás Sin poder dormir otra noche más Ya no estás aquí Ya no volverás Especial dedicación para la CRAN 120 Que en paz descanse El Cejas De parte de Lucio Y un saludo pa' su cuñado el güero Para su carnal el fresa Para toda la raza de la hacienda del puente Para su carnala Y pa' toda la raza que no se olvida de él De parte del Inclán Y así nomás quedo viejo Desde la Cúpula Record